Tiene la capacidad de manipular tu mente, de literal hacerte justificar algo que sabes que no quieres hacer. Porque quieren comer. Es tan fuerte su poder sobre ti, que la mayoría de las personas sucumben. Aún sabiendo que se está matando. Si ustedes supieran qué recurrentes somos nosotros, qué constantes somos, pensamos lo mismo a la misma hora del día, vemos lo mismo a la misma hora del día, hacemos lo mismo a la misma hora del día. Porque nosotros pensamos que somos muy originales, que cambiamos constantemente las cosas que hacemos y que somos muy diferentes todos los días. Pero si tú subieras, aún las personas que son erráticas o que son en extremo cambiantes, hasta bipolares, si quieres ver. Esas personas también tienen repetición tras repetición tras repetición. Lo más probable es que si tú monitoreas. Y es un buen ejercicio que te dejo de tarea. Monitorea las emociones que tú sientes durante el día. Es decir, vas a escribir en un diario o en un blog de notas, en un notepad, lo que tengas a la mano. Vas a escribir qué emociones tienes día con día. O sea, 9 de la mañana sentí esto. 10 de la mañana sentí aquello. 11, 12, 13, así todo el día. Si lo haces lo suficiente y eres disciplinado, tienes estos hábitos, tienes este hábito de hacerlo y monitorearlo, aunque sea por un par de meses. Te vas a dar cuenta de algo que es fascinante y a la vez es aterrador. Y es que somos tremendamente repetitivos. Mismos pensamientos, mismas emociones, a la misma hora, en el mismo día, en los mismos días, en la misma semana, en el mes. Entonces, somos muy repetitivos. Si tú pones atención, te vas a dar cuenta de dónde está la falla. Ahora, la preparación que concierne al paso cero es que una vez que hayas identificado cuándo se detona tu impulso, debes hacer lo necesario para complicarlo. ¿Cuál es tu respuesta usual? Si, por ejemplo, tienes... te aburres y te antoja una galleta. ¿Qué tienes que hacer? Primero, darte cuenta del tiempo. Puedes retarte y prolongarlo. Pero si lo quieres llevar al siguiente nivel, no tengas galletas. Las primeras cosas que uno tiene que entender cuando está a dieta es no tengas las cosas que sabes que te va a venir el impulso. Vas a estar nervioso, vas a estar estresado, te va a dar sed, te va a dar hambre, te vas a aburrir. Todos los impulsos que llevan a que tú comas la galleta van a suceder. ¿Cómo te aseguras o al menos lo complicas lo suficiente para que, por ejemplo, la flojera de ir por las galletas a la tienda sea mayor que comértela? El problema es que las personas dejan muy fácil romper la disciplina. Dejan muy fácil romper precisamente estos cambios. Y de nuevo, volvemos a los cambios en tus tiempos y en tu entorno. Eso define todo. Por ejemplo, si siempre comes comida chatarra de camino de regreso al trabajo, cambia la ruta. Si tú vas y siempre hay uno de estos restaurantes, no voy a decir cuál, pero ya saben todos. Siempre lo pongo ejemplo. Por ejemplo, te hamburguesa, papas y refresco. Si siempre vas saliendo de la oficina y pasas por ahí o sales de la universidad y está al lado, cambia, vete al otro lado. Cambia la maldita ruta. No pases por ahí. Porque lo más seguro es que vayas a pasar con hambre, cansado, cansada, estresada, etc. ¿Y qué va a suceder? Lo mismo de siempre. Te vas a justificar para hacer algo que sabes que después te vas a sentir culpable y va a ser una espiral descendente porque te vas a deprimir. Y luego para volverte a salir de esa depresión necesitas otro hit de dopamina que solamente algunas cosas te dan ese hit de dopamina tan fuerte como la comida chatarra. Entonces, revites una y otra vez lo mismo. Incluso también tiempos, ¿no? Hablando de los tiempos. Elimina tu hora de la comida. No te vas a morir, te lo prometo. Elimina tu hora de la comida y pon otra actividad al salir del trabajo. Por ejemplo, ¿no? O sea, si quitas la hora de comida, hay personas, yo me acuerdo muy bien, que a mí me sorprendía y es la mejor hora para muchas personas para entrenar. Hay gente que es de la oficina, no come. Se va al gimnasio, por ejemplo. El gimnasio está vacío, no hay personas, tienen esa hora libre y quizás coman algo después. Pero se te antojan cosas muy diferentes cuando terminas de hacer ejercicio a cuando no haces ejercicio, por ejemplo. Pero también a su vez, es muy diferente el respeto que tienes a ti mismo cuando terminaste una rutina, por ejemplo. Y si vas avanzando lo suficiente y vas viendo los resultados, llega un momento en el cual los resultados son tan fuertes que dices, un pequeño tropezón y voy a sacrificar lo que tanto me ha costado. Y ya la piensas y lo eliminas. Voy a hablar de eso después. Entonces, tiempos y entorno. Lo que importa es que alejes tu respuesta usual, que compliques las cosas. Vuelve lo difícil, no confíes en ti. Vamos a hablar de eso de, voy a confiar en mí. En esto, confía en ti y no todo lo demás. En esto no. Porque si confiaras en ti, en esto, ya lo hubieras manejado. No lo has manejado. Dos, controla el miedo. Aquí viene lo más importante para cambiar los hábitos nocivos. Lo que la vida nos pone en letras chiquitas. Y que aunque no hayas identificado, te lleva a reforzar los hábitos nocivos. Y es la incomodidad que sientes al abstenerte de tu respuesta usual. Ese es el enemigo más grande al ser. O sea, esa incomodidad, muchas personas se deprimen. Muchas personas se sienten mal. Muchas personas no se sienten en paz. Muchas personas se empiezan a sentir súper ansiosas. Y si te das cuenta, el suficiente tiempo, el cuerpo presiona. Yo diría esos demonios presionan. Para que sucumbas a lo que ellos quieren de ti. Y es muy bien conocido en el mundo del sobrepeso lo que se llama el hongo candida. El hongo candida se alimenta precisamente de azúcares, de panes, de pastas, de arroz, de todas las cosas que se convierten en azúcar en el cuerpo. Y dicen, y es cierto, y por ejemplo lo puedes ver no solamente con ese tipo de bicho, sino también con amibas y bacterias. Que tienen la capacidad, creo que es la solitaria de hecho, no estoy seguro, pero de esas lombrices que luego salen. Tienen la capacidad de manipular tu mente. Dime si eso no es un demonio. Tienen la capacidad de manipular tu mente. De literal, hacerte justificar algo que sabes que no quieres hacer. Porque quieren comer. Es tan fuerte su poder sobre de ti. Que la mayoría de las personas sucumben. Aún sabiendo que se está matando. Entonces es súper importante que tú no dejes esto para otra ocasión. Es muy importante que tú entiendas que estas cosas son serias. Que esto de los hábitos no es nada más, sí, muy bien, voy empezando el año. Eso está perfecto. Pero date cuenta cómo es, no es algo fácil. Por lo cual tienes todo mi respeto de empezar este camino. Pero si estás aquí es porque puedes hacerlo. Entonces, esta incomodidad, ya sea el hongo candida. Digo, estamos hablando, estoy hablando mucho del tema del sobrepeso, de la disciplina en cuanto al ejercicio y demás. Porque es una de las cosas que la mayoría de las personas quiere empezar en el año. Y es una de las cosas que también veo que cada vez hay más obesidad, por ejemplo, en nuestra sociedad. También es un tema que yo conozco perfectamente porque yo sufrí de todas estas cosas. Y a su vez, también es un tema muy físico y muy fácil de ilustrar. Pero de todas maneras voy a tomar alguno que otro ejemplo. Durante esta clase.